Hubo cerca de 20 hechos delictivos a lo largo de la ciudad durante todo el fin de semana. Tal vez el más grave, el más preocupante, ocurrió en Roca 77. Allí reside una familia que se despertó el domingo con tres delincuentes en la pieza. Y nosotros estábamos durmiendo y serían las 9 y cuarto. Mi mujer se levanta para ir a desayunar al quinto atrás, abre la ventana a la reja y ahí se meten los tres. ¿Por atrás? Por atrás, por ahí atrás. Ahora te explico cómo viene la mano. Bueno, yo veo que la escalera sube y mi mujer no es. Por ahí son los chicos. Cuando me tiro de la cama, no alcanzo a salir así, los tres con las armas. Bueno, a mí no me pegaron. A ella sí porque la empujaron abajo, le dio un rodillazo y no ataron. Cuando salgo en la tarde, este chico de acá enfrente me dice, ¿vos suelte acá de la casa? Yo salí tres y media de la mañana, dice, y había gente colgada ahí en el techo. Y llamamos a la policía. Y vino el patrullero. Y yo estaba durmiendo, no sabía. Y no vieron nada, cortaron. Y los tipos saltaron adentro. Así que estuvieron de las cuatro menos cuarto de la mañana a las nueve y cuarto. Pero se equivocaron. Porque yo tenía 1.500 pesos en el bolsillo y mi mujer dice, yo tengo dos jubilaciones, 6.000 pesos. Y se llevaron un teléfono de última generación mío, nuevo. Y otras boludeces que tenés que mirar porque es el desastre que nos hicieron en la casa. Y lo que te queda en la cabeza. Es lo peor, ¿no? Porque te tenga 20 minutos con un... A mi mujer la agarró con el revólver, uno le hacía así. A ver si tenía, ¿cómo es? Cadenita. Intimidatorio, violento. Todo violento, sí. Violento, violento. Ahora, te digo que eso de ponerme el revólver en la cabeza no me pasa más. No me pasa más. ¿La cara descubierta o se los pudo dar? Sí, tenían, ¿cómo se llama? Sí, un cuello. Estaba estos cosos de los cuellos así, un palmero que quedó tirado ahí, que se tapaban. Pero entre 20 y 25 años, más no. Pero ya te digo, la próxima me la sé ahí en Ferrandi, la nota, o se la sé a ellos. Pero no me... Y si no me defienden. Lo ponen contra la espada y la pareja, uno, ¿no? Ellos son nosotros. ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? Si no me defienden, me tendré que defender. No sé si bien o mal. Pero que me pongan el alma en la cabeza no me la ponen más.